San Miguel de Urcuquí es el único cantón en Imbabura que no tiene casos confirmados de coronavirus. Al respecto, su alcalde Tayron Vega dio referencia de cómo vienen trabajando para mantenerse en esta condición. Gracias a Dios en nuestro cantón, pues como están los indicadores y las estadísticas, hasta el día de hoy estamos con cero contagios. Esto se debe obviamente a la actitud responsable que hemos puesto cada uno de los actores sociales que estamos activados en esta emergencia sanitaria. Se refirió al plan de acciones emprendidas. Señalizar los espacios públicos para que la gente mantenga su distanciamiento y control de uso de mascarillas son parte de las medidas adoptadas, pero también. Espacios públicos, mercados, plazas, parques, vías, edificios donde la gente transita mayoritariamente. Es importante destacar el aporte de varias instituciones que trabajan de forma articulada, mencionó. Son policía nacional, agentes civiles de tránsito, el ejército ecuatoriano que ha estado con nosotros hombro a hombro apoyándonos del cuerpo de bomberos que es adscrita a la municipalidad, pues para que las disposiciones que salen desde el COE Cantonal, las disposiciones que salen desde la alcaldía se cumplan de una manera responsable. Informó además que tendrá una reunión del COE Cantonal el día de mañana, donde se tomará la decisión si se mantiene en rojo el color del semáforo en Urcuquí. Frente a esto dio su posición. Vamos a mantener el semáforo en nuestro cantón, a pesar de tener cero contagios en rojo. Definitivamente tiene que seguirse manteniendo las medidas restrictivas que se han venido aplicando y que son las que nos han dado el éxito, gracias a Dios, que hemos logrado hasta el día de hoy. Finalmente mencionó que el productor agrícola cuenta con el apoyo total para sus actividades dentro y fuera del cantón. Exclusivamente los días de feria que están establecidos en la ciudad de Ibarra y que se ha activado históricamente nuestro cantón, pues que son los lunes y jueves, son los únicos días en que se da un poco más de apertura para la movilización de vehículos y de las personas que salen con sus productos a comercializar. El resto de días definitivamente hacemos respetar el toque de queda.